Procío casco del buey se llama este barrio aquí las casas son lindísimas aqui la gente no juega brother aqui uno tiene que tener cuarto para vivir como está bien gracias a mí nadie me dijo nada ay no está sacando yo con la cabeza ven 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 y 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